Internacional Nicaragua Obispos denuncian amenazas de muerte del gobierno En un comunicado la Conferencia Episcopal de Nicaragua denunció que obispos y sacerdotes están siendo amenazados de muerte por parte del gobierno de Daniel Ortega, a través de distintos medios oficialistas y cuentas anónimas en redes sociales. Nos vemos en la urgente necesidad de informar a nuestro pueblo sobre el descrédito y las amenazas de muerte de las que estamos siendo objetos obispos y sacerdotes. Particularmente nuestro buen hermano Monseñor Silvio José Báez Ortega, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Banagua a través de distintos medios. Ataques del gobierno orquestados a través de periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en redes sociales, precisa el comunicado emitido este 22 de mayo. Los obispos indicaron que estuvieron en la necesidad de comunicar esta situación debido a que hay algunos sectores sociales poco acostumbrados a la cultura del diálogo y ante los inmediatismos en los que quieren perpetuarse en el poder. Los obispos señalaron que Nicaragua atraviesa actualmente una de las peores crisis de su historia, tras la cruda represión por parte del gobierno que trata de evadir su responsabilidad como principal actor de las diversas agresiones. En su comunicado el episcopado recuerda a los agresores que son un cuerpo colegiado y si se ataca a un obispo o a un sacerdote se ataca a la iglesia. No renunciaremos a acompañar en esta hora decisiva a todo el pueblo nicaragüense que bajo el azul y blanco de nuestra bandera han salido a las calles a reclamar sus justos derechos. Como mediadores y testigos en el diálogo nacional estamos llamados a proponer y promover todas las vías posibles para alcanzar la tan deseada democratización del país y por tanto es nuestro sagrado deber pronunciar la palabra verdadera que nos haga libres, añadieron. Al final del comunicado los obispos aseguraron acogerse al amor maternal de la Virgen de Coapa que le dijo al pueblo, no basta con pedir la paz, sean constructores de paz.